Mi nombre es Pilar Marenzi. Hace un año y medio que decidí invertir en Thermomix. Es un proyecto que llegó para completar algo que yo ya hacía. Me dedico a la gastronomía hace años, dando clases de cocina saludable e instaurando hábitos saludables. Empecé como agente de ventas y hace unos ya seis meses que soy team leader. Estoy súper contenta. Es una empresa que me encanta, donde me siento súper cómoda, donde puedo trabajar con libertad, manejar mis tiempos. Así que las invito a todas las que estén con ganas de sumarse. Es una empresa que está creciendo muchísimo y que la verdad es un verdadero placer trabajar acá.